disfrutando el mar de la isla de Holbox, vi en arena blanca blanca estamos en medio del bar del caribe y como pueden darse cuenta hay una mujer tirada del piso sin nada de arriba con los pechos por arriba viendo ya me regañaron porque la vi, pero ahi esta y puras tatuadas ya, ya no hay pieles blancas, puras manchadas y estamos caminando sobre el mar caribe vamos a ir a lo hondo, llegamos a lo hondo no esta hondo, pero ya me llegó el pecho hasta que ya estaba, ya me he rebasado la cintura todos mal, todos de arena blanca todo es bello bello, el agua he-he-he-he-he-he fallazo a-ay jaja pescado no, es toda una lucha hacia el rato por alante sí, es toda una lucha aquí Aquí en el Mar Caribe de Yucatán y el que da hacia el Golfo no hay sargazo, en cambio el que da hacia el Caribe, el Mar Caribe de Quintana Roo, sí hay sargazo. ¿Cuál es el sombrero? Sí ¿Es todo? Sí Aquí estamos ¡Quieto, lindo! ¡Quieto! Ahí se ven este hotel, a un lado de Tapalapa Esta embarcación es llamada Tequila, su matrícula ahí está, y ahí está su puerto, ¿cuál es? Isla de Holbox Hace un rato, sin querer, pincé el ancla de este yate, pero no me lesioné, es lo bueno Es una piraña, una piraña Está picando un pescado, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Ataca a los peces, porque tengo piel roja, piel liada, desteñida, desteñida ¡Ah! Aquí hay mucho pescado ¿Ya? Sí, aquí hay mucho pescado, están picándome ¡Ah! Son bastantes Me están cayendo como... ¡Ah! Tengo piel suelta, más o menos me quieren masticar ¡Ja, ja, ja! No, estas pelotitas tremendas Es para hacer, ¿qué hay que hacer? Terapia esa de los peces Aquí está bien para eso Me parece muy nervioso ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver los peces Vamos a ver los peces Aquí se ven los peces Ahí hay una chica, se fue hasta Londo La chica es acá Caminando hacia el mar en un nuevo amanecer, aquí en Holboxx Para disfrutar del mar Para disfrutar del mar Que tenemos enfrente Sin gente, porque es muy temprano El mar es tibio El día soleado La arena blanca Todo es ideal para disfrutarse Una playa para nosotros solos Una playa para nosotros solos Digo un mar ¡Ja, ja, ja! Como pueden ver señores En este paneo No hay nadie ¡Ja, ja, ja! No hay nadie No hay nadie y 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 en estos momentos es mejor disfrutar de la isla de golgos que la riviera maya y acá ya está lleno de arregados aquí estamos todavía el agua